Tres jóvenes en aparente estado de ebriedad se lograron de morir luego de chocar violentamente el mototaxi en el que se trasladaban contra un automóvil frente a la losa deportiva del pueblo joven 3 de octubre en el distrito de Nuevo Chimbote. El accidente se registró al promediar las 6 de la mañana. El conductor del mototaxi, Jordi Jiménez Marín, llevó la peor parte, ya que debido al fuerte impacto resultó con un profuso corte en la cabeza, por lo que tuvo que ser auxiliado por los paramédicos de seguridad ciudadana que llegaron al lugar. En el momento de Jordi Jiménez se trasladaban su hermano Usmar Jiménez Marín y su primo Ángel Tapia Pérez, quienes fueron encontrados con signos de haber bebido licor. ¿Dónde está golpeado amigo? ¿Dónde está golpeado? Está que viene el paramédico, ya para que te atienda. Escúchame, ven, vengan para acá para que vean. Él dice que yo le he chocado, pero de verdad, que mira, hay tal para choque. ¿Dónde estoy? En mi carril. Si no que ya vea, depende de usted, pero no sé. ¿Pero tú de dónde te venías? Yo venía de allá, y me volteaba así. Me cagaba, me ha chocado así, pero me he volteado de golpe. Yo no voy a hacer nada porque he venido de allá. El conductor del automóvil, identificado como Yerson Yauri Gutiérrez, responsabilizó del accidente al mototaxista, pues indicó que se desplazaba a excesiva velocidad y en el carril contrario, por lo que tuvo que desviar su unidad para no chocar frontalmente y ocasionar una tragedia. Además, pidió al conductor que repare los daños que sufrió su unidad. Los dos vehículos fueron trasladados a la comisaría de Villamaría, junto a los dos conductores involucrados en el hecho, para que la policía continúe con las diligencias correspondientes. Gracias.